¿Por qué empezaste en el mundo del cosplay, de qué es lo que ha pasado que ustedes hicieron alguna vez y por qué les hiciste eso de estar antes? ¿Cómo te puedo hacer conces en el mundo del cosplay que la inteligencia es la primera vez en el futuro? ¿Por qué me habéis hecho? Bueno, es una vez que me habéis en la sesión a mis amigos y yo me he pensado tanto porque era el combate de tres pastures que tengo. De todo tipo, yo recuerdo a los libros que tenía, los libros que tenía, los libros que tenía, los libros que tenía que ser. Y yo siempre me conmigo a los libros que tenía que tener un buen artista. y finalmente me metí en escena también. Cuando me metí en un diálogo, me metí en un diálogo. Y me metí en un diálogo que me metí en un diálogo. Es algo más espectacular. La primera vez que me metí, me metí en un diálogo. Y es así. No, no. Yo empezaba a commencé... Yo tenía que hacer una t-shirt. Pero sin saber que... ...es un montón. Y había otra cosa que yo me iba a hacer. Y un día, como dije en étudio, yo me dijeron que me iba a ir a la haja. Así que yo asesí que había toda una comunidad, que muchos se han parecido también. Y dije, bueno si, quiero encontrar todos esos gente, quiero ver los animales de la persona, porque todo eso no es igual. Y entonces, yo reinten SEA, y sentí lo mismo que se ha hecho sobre el primer fútbol. Y un día me decidí hacer el mercado de una serie de plásticos de la Fuerza de la Francia que ya no entusiasmadas, Yo no conocía las convenciones, yo era una mujer de video y de manga, pero no sabía que había lugar en el sitio. Y así, no sabía que lo descubrí. La primera cosa fue Tira, porque había lugar. Porque había lugar 3. Y... 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 Y lo sabían, le perspectivo de pasado. Y llegue a la primera vez. Y un oso vestidor también me dice, vas sporting tuvimos aquí, yo me hearbieré y este Filat de los Charizeros y daha llegada. Y de alguna edición chineliana. Y... fue una de las noticias de mis amigos y me gustó mucho porque aún antes de mis pasiones como son era mi vida en manga, que he sido desde pequeña las maledades, siempre me ha gustado mucho dibujar, hacer cosas con las manos siempre era un tipo de artista y al mismo tiempo la interpretación entre ellas que me han hecho danza y teatro y he visto que esto como esto pues podía unir todas estas pasiones que yo tenía Mi primer frase fue de Jung de Final Fantasy y el 2 y fue un impresionante bueno, que he escrito y todo fue bastante orgullo la primera vez por mi parte, yo hacía trajes para mí, pero no sabía cómo llamar a eso, hasta que descubrí un sitio que se llama Jaya Hump con una buena comunidad y empezó a descubrir poco a poco toda esta comunidad y lo animada que era porque es mucho mejor hacerlo siempre con compañeros a hacerlo sola durante mucho tiempo fui a estar en este sitio web y he hecho muchos de los polos en francés de Silvio entonces ahí ya empecé a a meter un poco más en el mundillo porque son cosas que realmente me gustan mi primer traje fue de tira pero fue bastante horrible no solamente el traje sino también la interpretación porque básicamente me llegaron en el escenario y me dijeron tú vas ahora y no fue bastante, no fue el paso del juego bueno bueno, ahora ¿cómo van a decir los personajes que voy a presentar? o pasáis algún problema que tienen o si os atraen o no, o dejen a que estar los datos no tú no si 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 ¿Cuál es el personaje que nos llamas le plus? y nos intereses en sus costumos y trámenes. Y la última cosa es que tenemos un grupo de amigos, vamos a nos amusar todos juntos, y tenemos que hacer un grupo de costumos para hacer un grupo todos juntos y nos amusar. Y entonces, por lo tanto, vamos a empezar como ellos, y simplemente tener un poco de sensibilidad como un placer. No sé. No sé. Bueno, si nosotros usamos que más nos gustan, bien sea porque nos sentimos muy identificados con ellos, o bien porque son totalmente diferentes. Hay que decir también otra razón, que puede ser porque nos guste el vestuario, aunque no sigamos la serie, el banda o la línea, porque muchas veces los vestidos suponen un desafío a nivel técnico. Y además, también tened en cuenta que lo hacemos en pareja o en grupo. Y entonces, tal vez, hay que conseguir personajes que sean acordes, que no existen entre ellos, porque, en fin de cuentas, también siempre hay que recordar que la mitad es el curso. Habéis ganado un concurso en Japón, o habéis quedado vueltas en un concurso en Japón. ¿Qué se siente al tener ese conocimiento donde el conflicto va popular? Gracias. 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 Gracias.